¿Cómo compartir internet o dar internet desde un Wabi J360 a una tablet, a un computador o a otro celular? Aquí nos explicaremos en orientador móvil Bueno, para hacer el proceso de compartir internet o dar internet como una zona portátil Wi-Fi nos debemos dirigirnos a la parte de ajustes en ajustes nos vamos donde dice más y en más nos dirigimos donde dice compartir internet acá donde dice configuración de Wi-Fi nos vamos acá donde dice configuración primero y vamos a colocar un nombre, en este caso pues viene uno por defecto pero ustedes lo pueden cambiar vamos a colocarlo en mayúscula bueno, minúscula, orientador vamos a colocar orientador móvil orientador M en contraseña preferiblemente debe ser números y letras en este caso vamos a colocar móvil 2021 le damos guardar uy 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 se nos fue móvil 2021 entonces acá otra vez orientador orientador M le damos guardar y así nos quedaría nuestra zona portátil Wi-Fi orientador M y la contraseña pues lo que colocamos móvil, le damos guardar y sencillamente lo que hacemos hay dos opciones para activarla primero en las ajustes donde estamos aquí en compartir internet lo podemos prender desde acá y muchas veces acá aparece el menú de compartir pero en este caso no nos apareció entonces lo vamos a activar por este lado allá nos está indicando que hay opción de compartir o sea que ya el equipo está notificando la de compartir internet y vamos a desayarlo desde otro dispositivo vamos a escoger otro Huawei y vamos a entrar directamente a la parte de la parte de ajustes la parte de ajustes vamos a Wi-Fi entonces ahí está orientador M y la contraseña recuerda que quedó móvil 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 2021 móvil 2021 le damos establecer conexión el equipo ya automáticamente empieza a establecer conexión con nuestra otra máquina ya la hizo y vamos a hacer una navegación en Google vamos a ver si encontramos acá un navegador se nos hizo con navegadores acá ya apareció y vamos a entrar acá a cualquier página vamos a colocar acá New York Times ahí está navegando tratando de engancharse a la red sin ningún tipo de problema eso es básicamente como compartir internet en un Huawei si espero que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones hasta la próxima yeah i no 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 no